...con esta luna, en este río, acá en Santa Fe, que de Santa no tiene nada, pero sí de Fe. A mí me gustaría llamar a esta ciudad, por todas las experiencias de mi vida, Puta Fe. Así que hoy, a todas las putas del lugar, les quiero dedicar esta canción a Gus Indon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!